Y un compañerito me preguntó ¿Tu papá es cabro? Corbatas, relojes, pelotas de fútbol, herramientas tecnológicas Son algunas de las cosas que vemos que se regalan en el día del padre Pero, ¿qué pasa si un papá en lugar de eso prefiere un set de cocina o incluso una lavadora? Que son normalmente artefactos que se le dan a las mamás Pero que ellos también podrían necesitar ¿Por qué no? Story time ¿Cómo es ser criada solo por mi papá? Comenzaré diciendo que mi papá y mi mamá se separaron hace mucho tiempo Desde que yo tenía un año más o menos Hasta ahora son amigos Ambos decidieron que yo me quedaría a vivir con mi papá y no con mi mamá Y así fui creciendo, viviendo con mi papá y mi mamá y yo visitándonos Pero noté que a la par que yo crecía Pasaba que cada vez que alguien se enteraba que yo vivía con mi papá y no con mi mamá Se sorprendían No creían posible que yo no viviera con mi mamá Algunas personas hasta se indignaban pensando que había sido de mutuo acuerdo y sin ningún problema Otras personas incluso pensaban que yo no tenía mamá Y algunas frases escuché como Pucha, pero los hijos deben estar con la mamá ¿Pero por qué algunas personas se sorprenden o se indignan cuando los hijos y las hijas no son criados por las mamás? Es que la crianza de las hijas o los hijos se le ha asignado principalmente a las mujeres Como si este fuera un rol que solamente las mujeres deberían cumplir Pero aquí viene la palabra mágica Distribución Porque esto no tendría que ser así si es que mamá y papá distribuyeran equilibradamente las responsabilidades de crianza y del hogar ¿No creen? Recuerdo la primera vez que mi papá cocinó Yo vi la comida y entonces le dije Papá, qué rico ceviche Y mi papá, no, es lomo saltado Y muchas cosas parecidas ocurrían cada vez que tocaba hacer cosas de la casa Como lavar o cocinar O por ejemplo, la primera vez que me vino la regla Mi papá no sabía cómo actuar Porque mi papá no sabía muchas de las cosas que generalmente se ha designado a las mujeres ¿Pero saben qué es lo que pasó? Cuando papá iba al mercado, se cruzaba con las vecinas Entonces comenzó a preguntarles a ellas cómo se cocinaba tal comida o tal otra comida Y así aprendió a cocinar Preguntando a las vecinas La mayoría de ellas, madres O por ejemplo, la primera vez que me vino la regla Le consultó a una vecina y a mi mamá sobre toallas higiénicas Y así mi papá comenzó a aprender cosas que mucha gente piensa que solo deben saber las mujeres Hoy en día, mi papá prepara un estofado riquísimo Y además me comprende cuando tengo algunas molestias durante la regla Muchos hombres son criados desde pequeños para hacer solo cosas de hombres O crecen viendo cómo los papás no asumen mayores responsabilidades en el hogar Y solamente son atendidos por las mamás Entonces, conforme van creciendo Piensan de que las mujeres son quienes tienen que principalmente cocinar, lavar Y creen que ellos no necesitan aprender esas tareas Y cuando crecen y forman una familia Se alejan de las actividades como cocinar, lavar O participar activamente en la crianza de los hijos Como si fuera sobreentendido que esas no son responsabilidades suyas Y así se vuelve un ciclo repetitivo Ahora les quiero contar algo que me pasó durante el colegio cuando yo tenía unos 7 años más o menos Estaba con mis compañeritas y compañeritos y entonces una compañerita dijo Mi mamá me mandó de lonchera tal cosa Entonces otro compañerito dijo Mi mamá me ilustró los zapatos hoy Otra compañerita dijo Mi mamá me peinó hoy día así Entonces yo dije Mi papá siempre me peina así Y un compañerito me preguntó ¿Tu papá es cabro? Al ver que es la mujer quien sirve al hombre en la casa Los niños van creciendo con la idea de que lo masculino es superior a lo femenino Y que todo lo femenino es frágil Entonces, si un hombre comienza a hacer actividades relacionadas a lo femenino Se cree que es un hombre frágil y débil Y comienzan a usar palabras como cabro o maricón de forma despectiva Como le pasó al niño del story time Cuando en realidad, lavar, cocinar y participar en la crianza de las hijas e hijos Lo pueden hacer de la misma forma papá y mamá Y nadie es frágil por hacerlo Toda esta experiencia a lo largo de mi vida Me ha hecho entender que sí Hay hombres que cuidan a los hijos y asumen responsabilidades dentro del hogar Pero esto no niega que sea mayormente a las mujeres Que se les ha asignado estas responsabilidades Como si solo les perteneciera a ellas Muestra de eso es que su papá haya aprendido de esas responsabilidades Con ayuda de las mamás a las que él consultó sobre cosas del hogar Y sí, hay padres solteros Pero eso no niega que la gran mayoría sean madres solteras De los hogares con madres o padres solos El 84% corresponde a mamás solteras Y el 15% a papás solos Un papá debería asumir responsabilidades en la casa Sin que por eso se tenga que pensar que es débil o frágil o pisado o cabro Y una mujer puede no vivir con sus hijos Y eso no tiene por qué significar que es una mala madre Aprendamos a distribuir estas responsabilidades en casa de manera equitativa Así todas y todos asumimos y disfrutamos de estas experiencias Sin caer en estereotipos Cuéntanos tus experiencias con tu papá Con el hashtag Mi papá también puede Por ejemplo Mi papá también puede preparar sopita de pollo cuando me siento enferma O mi papá también puede saber sobre telenovelas O hashtag Mi papá también puede saber sobre maquillaje Y pasarme tips Feliz día a todos los padres Sobre todo a aquellos que se han planteado estar presentes en la crianza de sus hijos Sin importar los estereotipos Si te ha gustado este video Suscríbete Dale click a la campanita Dale like Comenta Compártelo Y síguenos en todas nuestras redes sociales Tenemos mucho más que decir Ya no tengo miedo Ahora sí Tengo esperanza Para mi guta Voy a sacar soon